muy buenas y bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo donde voy a hablar de las tres diferencias que hay entre grabar en una sala con la acústica tratada o en una cabina totalmente aislada primero de todo quiero decir que el micrófono con el que estoy grabando ahora es un telefunken cu 29 y está conectado directamente a la tarjeta de sonido que es una scarlett focus write 18 y 20 y no tiene ningún tipo de proceso después más adelante voy a hacer unos procesos para que veáis como algunas cosas de las que voy a comentar se enfatizan todavía más el primer punto a tener en cuenta cuando grabamos en una sala o en una cabina en la comodidad del artista es muy importante que el artista se sienta libre que se pueda mover y al estar por ejemplo dentro de la cabina pues se reduce el espacio y hay mucha gente que tiene claustrofobia así que eso puede suponer un problema tanto a la hora de la comodidad como a la hora de hacer la performance el segundo punto a tener en cuenta es la respuesta que tiene el micrófono al grabar en una sala la respuesta del micrófono nos cambia en comparación con grabar en la cabina porque cuando nosotros tenemos cola de reverb o en este caso de la cabina al tener un sonido seco pues ya en eso nos va a cambiar la respuesta del micrófono las frecuencias que va a captar sobre todo se nota mucho a la hora de procesar la señal cuando por ejemplo comprimimos la voz y si en el caso fuesen voces urbanas todavía más pues se suele comprimir con un ataque un poco más lento no es un ataque muy rápido así que la cola de la reverb obviamente se va a ver afectada y en relación a lo que acabo de decir también entraría la naturalidad de la voz que sería el tercer punto nosotros estamos acostumbrados a escuchar a las personas hablar cantar o un instrumento cuando suena con con la reverb natural que tenga el espacio donde estemos al estar dentro de una cabina tendremos algo totalmente muerto que no tendrá ningún tipo de de color ni ni de carácter en cambio en la sala si la acústica está bien controlada y colocamos el micrófono en el sitio adecuado pues podemos conseguir unos resultados bastante mejores por eso hace ya un buen tiempo como cosa de tres o cuatro años desde que trate la acústica de la sala que ya no vuelvo a grabar voces ahí en casos muy muy excepcionales pero el 95% de las veces todo se graba aquí a no ser que se busque pues a lo mejor un sonido más moderno que la canción por a o por b lo requiera o para grabar locuciones pues sí que elegiría la cabina o si quiero algo pues bastante más aislado pero ya os digo que que desde que empecé a grabar aquí todo ha cambiado las mezclas las voces por eso es muy importante tener un sitio con la acústica tratada donde poder trabajar porque se pueden ver cambiados muchísimos aspectos bueno ya estamos aquí en la cabina como podéis ver el sonido es muy seco la verdad que uno no se acostumbra a escucharse así porque el retorno es muy poco sí que con auriculares tendríamos un poco de retorno de la voz pero es un poco extraño y también vemos que el espacio es muy estrecho y eso al estar tres o cuatro horas aquí metido puede incomodar mucho al artista le puede agobiar no tiene movimiento no te puedes expresar como quieres solo para adelante y para atrás sí que es verdad que hay gente que tiene cabinas que son un poco más amplias pero lo de estar encerrado pues también puede condicionar mucho a la interpretación ahora voy a hablar un poco rápido para comprimir la voz y para que veáis las diferencias de entre comprimir una voz fuera de la cabina o dentro de la cabina para que veáis que no tiene ningún tipo de dinámica a pesar de que estoy comprimiendo con un ataque un poco largo también notaremos diferencia entre el tipo de compresor que utilicemos la compresión de la señal la ecualización espero que hayas escuchado esto con auriculares para que puedas oír la diferencia y si no vuelve para atrás otro de los puntos donde es recomendable grabar es en el conocido como sweet spot el sweet spot es donde se mezcla y en este caso tenemos un panel en el techo que evita las reflexiones hacia el techo y otro detrás en este caso para grabar tendría que poner al artista mirando para allá porque como ya sabemos los micros cardioides captan más delante que de atrás y queremos que se absorban más las reflexiones que van a atacar hacia el diafragma que no las que vengan de atrás que no serán tan significantes bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado que la información te haya sido útil de ser así me ayudará mucho si te suscribes al canal si dejas un like y si dejas algún comentario y si tienes cualquier duda también no dudes en comentar y estaré ahí para resolverla un saludo